¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente aventando los videos live para todos ustedes, para toda la gente que nos sigue en la página de Facebook, YouTube. Vamos a verles esto bonito, a ver si les gusta esto bonito, dice... Ella en la playa y yo al lado de ella, ella en la playa y yo al lado de ella. ¿Quién la ven tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ven tan linda? ¿Quién la ven tan bella? ¿Quién la ven tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ven tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella. Ella en la playa y yo al lado de ella, ella en la playa y yo al lado de ella. ¿Quién la ven tan presumida si anoche baile con ella? Música Música